La Consellería de Igualdad hizo entrega anoche en el Liceo del Premio Clara Campoamor. En su cuarta edición, el galardón que reconoce el trabajo en la búsqueda de igualdad de oportunidades recayó en la exjefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Purificación Álvarez Villamarín. La decisión, comunicada por el jurado a finales de febrero, quiso reconocer el meritorio trabajo de esta mujer en relación a todos los agentes que intervienen en la atención a las mujeres que sufren violencia de género, así como su aportación a la creación de una sólida red de colaboración y coordinación entre los colectivos profesionales implicados en la materia. Al haber trabajado con todas las instituciones y siendo una unidad de una sola persona, haber de alguna manera puesto en marcha, coordinado y colaborado, y que todas las instituciones trabajemos al unísono, pues eso ha debido ser, digo yo.